Representa a tu país en el festival más importante de Hispanoamérica. Un jurado de clase mundial evalúa las canciones en vivo y en directo, frente a la mirada de más de 160 millones de televidentes en todo el planeta. Si eres autor, compositor o cantante, y estás capacitado para la competencia internacional y folclórica de Viña 2018, encuentra las bases en vinadelmarchile.cl y chilevision.cl. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival de los festivales.